Lo que vamos a realizar para Semana Santa es una feria que, bueno, estuvimos viendo diferentes lugares. Creemos que el lugar más adecuado por una cuestión de logística y comodidad para la organización es la Plaza del Cielo, porque, bueno, estamos ahí muy cerquita del Centro Cultural Melipal. Así que, bueno, a partir ya de la semana que viene, del lunes y martes, empezamos con la inscripción para esta semana, esta feria de Semana Santa, que se va a realizar los días 19, 20 y 21 en la Plaza del Cielo. Así que, bueno, hemos dispuesto dos días de 16 a 20 horas para la inscripción. Como te contaba, va a ser el lunes 8 para los artesanos, manualeros y diseñadores y productores. Y el día martes 9 va a ser el turno para los que tienen puestos de comida, para los food trucks, cerveceros y puestos de comida en general. ¿Va a haber espectáculos también? Sí, sí, vamos a hacer una pequeña grilla de espectáculos para amenizar esa feria. La idea es que podamos arrancar temprano, tipo 17 horas, y extendernos como tarde hasta las 22, porque, bueno, ahí en la Plaza del Cielo tenemos barrios residenciales y no queremos molestar con la música. Bueno, entonces, ¿están todos invitados? ¿Una actividad al aire libre, abierta al público con entrada libre y gratuita? Es entrada libre y gratuita, inclusive los puestos y todo lo que tiene que ver con la feria propiamente dicha, no se va a cobrar ningún tipo de arancel. Sí le vamos a pedir, digamos, a todos los que participan de la feria, tanto artesanos, productores, diseñadores, manualeros, que colaboren con la organización en la decoración del lugar. Así, bueno, ya podemos instalar ese lugar. La idea es que en algún momento eso se transforme en una feria permanente. La idea es que en algún momento eso se transforme en una feria permanente. Gracias por ver el video.